No sé qué tiene tu voz que fascina, no sé qué tiene tu voz tan divina que en mágico vuelo le trae el consuelo a mi corazón, no sé qué tiene tu voz que domina con embrujo de magia mi pasión, tu voz que adentró en mi ser y la tengo presa tu voz que es dañera de campanas al morir la tarde, tu voz que es que mire de violines en las madrugadas es el divino poder que tienes mi bien para enterenecer tu voz que es susurra de palmas, perenura de brisa tu voz que es trinara de cinchonte en la enramada tu voz que es que mire de violines en las de madrugada Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser que me hacen soñar Oh Pau, si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado de tu querer Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar Total, si no tengo tus besos No me muero por eso ya yo estoy cansado de tanto besar Angustia de no tenerte a ti Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nostalgia de no escuchar tu voz Nostalgia de no escuchar tu voz Nuestras noches junto al mar contigo se fue toda ilusión La angustia de no escuchar tu voz La angustia llena mi corazón Coracio Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, qué rico el juguito de piña Ay, qué rico el juguito de piña Ay, qué rico el juguito de piña Cabroso Cabroso Yo también me voy para la playa Ya todo el mundo prepara su maleta Y su ropa de baño Y su ropa de baño y se van para la playa Y algunos hombres Y algunos hombres que son abusadores Siguen a las mujeres que van para la playa Y su ropa de baño y se van para la playa Y su ropa de baño y se van para la playa Y su ropa de baño y se van para la playa Y su ropa de baño y se van para la playa Y su ropa de baño y se van para la playa Y su ropa de baño y se van para la playa Y su ropa de baño y se van para la playa Y su ropa de baño y se van para la playa Y su ropa de baño y se van para la playa Y su ropa de baño y se van para la playa Y su ropa de baño y se van para la playa Y su ropa de baño y se van para la playa Y su ropa de baño y se van para la playa Y su ropa de baño y se van para la playa Gracias por ver el video. 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 Bailala, 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 bailala. Bailala, 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 bailala. Bailala, 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 bailala. Son los golpes que da la vida. 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 ¿Quién pasó para andar? Mi pregón será para bailar, mi pregón será más popular que el botillero, que el paladero, que el carbonero. ¡Oye bien! Mi pregón será para bailar, mi pregón será más popular que el paladero, que el carbonero, que el carnicero. ¡Oye bien! Colorado llevo los mameyes, Colorado llevo los tomates, Colorado llevo los melones. ¡Oye, mira caserita que me voy! ¡Oye, mira caserita que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! Colorado llevo los mameyes, Colorado llevo los tomates, Colorado llevo los melones. ¡Oye, mira caserita que me voy! ¡Oye, mira caserita que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! Colorado llevo los melones, Colorado llevo los tomates, Colorado llevo los tomates. ¡Oye, mira caserita que me voy! Verde la una caserita que me voy! ¡Mita caserita que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! Te voy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos se ríen de mí porque me gusta salir a chamotear por los pozos. Chamotea, chamotea, que olvida malas ideas. Chamotea, chamotea, la vida ya no es tan fea. Hay un perfume muy fino para empapar el pañuelo. Es el reflejo del cielo en un pozo cristalino. Chamotea, chamotea, y olvida malas ideas. Chamotea, chamotea, la vida ya no es tan fea. Chamotea, chamotea, chamotea. Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro. Y rogarme muy dentro de mi pecho a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos. Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida. Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mi teoscrito. Ya lo saben, Maruja, no mejoró ver la chancleta, déjame quieto, déjame quieto porque el asunto está peligroso. Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer. Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer. Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete y yo apenas tengo tres, ¿y entonces por qué te empureces? Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso. Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso. Si tengo tres cosas buenas, la platica para gastarla, el derecho de vivir y ánimo en el corazón, y ánimo en el corazón. Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso. No me ponga cataleta, ni me volte la chancleta. Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso. Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso. Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso. Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso. Café y muy fragante Si los cafetales Curtieron sus manos No tiene pesares Es muy colombiano Ese cafetero No tiene dinero Ese cafetero Va por el sendero En el cafetero No tiene dinero Ese cafetero Va por el sendero Ese cafetero No tiene dinero Ese cafetero Va por el sendero Ese cafetero No tiene dinero En ti ya no es lo mismo Como el amor de ayer De lo tuyo conmigo No puedo comprender Quiero saber No quieres matar Ese amor 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 Busco en mis sueños tu imagen pero ya no está Anda Consentida, consentida, consentida eres tú Y ha burlado y ha pulgado con mi corazón Si supieras lo muy triste que es estar lejos de ti Brotaría de tu pecho un poquito de tu amor Consentida, consentida, consentida eres tú Y ha burlado y ha pulgado con mi corazón Si supieras lo muy triste que es estar lejos de ti Brotaría de tu pecho un poquito de tu amor Consentida, consentida, consentida eres tú Y ha burlado y ha pulgado con mi corazón Si supieras lo muy triste que es estar lejos de ti Brotaría de tu pecho un poquito de tu amor Brotaría de tu pecho Brotaría de tu pecho un poquito de tu amor Leida, te quiero mucho Y por ti sufro y siempre vivo Pensando en ti, pensando en ti Contigo he soñado tanto Y me baño en llanto cuando despierto Y no es así, cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le dará fin a mi tormento Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que sea para mí Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que sea para mí Amor de mi vida Canción para ti Y le pido al cielo que sea para mí Y no es así, cuando se acabará mi sufrimiento Y no es así, cuando se acabará mi sufrimiento Y no es así, cuando se acabará mi sufrimiento Música Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor Qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte, son para durarte una eternidad Mis ojos son para quererte, son para durarte una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor Te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor Vuelve al Festival de Cumbia Música 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 Sentí una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón, de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Música Lloró camino y yo recorrí, pensando en encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir Música Música Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte, por mi pensamiento siento un tormento Pasó de lo que fuimos, siento remordimiento, quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto, quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizá tú hayas sido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que ir, tienes que regresar Música Tienes que ir, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar Música A veces me pregunto, quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizá tú hayas sido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que ir, tienes que regresar Tienes que ir, tienes que regresar 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 Música ¡Cumbia, cumbia! Acapulco ¡Esta es tu cumbia! Música La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el dindum de tu corazón Y el mío porque ellos se unen Cuando cantas, cuando estás contentos, cuando tienes frío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor ¡Cumbia, cumbia mexicana! De Colombia con mucho sabor ¡Venezuela! Música ¿Venezuela? Música Mi sabana se queda esperando que yo regrese algún día Y por dentro yo siento el llamado que me hace la tierra mía Y un amor que cada noche me desvela Que se ocupa del momento que me queda Y en mi pecho florece una cumbia de la nostalgia Como una lágrima que se escapa Cumbia del alma cumbia que madruga sobre tu venta Con insistencia buscando a Huaca Y me da, la tristeza que me da, me da Me da la lejanía y me da La tristeza que me da Que está tan lejos de la tierra mía y me da La tristeza que me da, me da Me da la lejanía y me da La tristeza que me da Que está tan lejos de la tierra mía Cumbia Cumbia Carola Carola Hombre Hombre de la cabeza a los pies Hombre de la cabeza a los pies Su belleza natural Su belleza natural Carola me tiene pena Carola me tiene pena Carola Rumbia Rumbia Hasta las seis de la mañana Cumbia José Palmeo José Palmeo La Virgen María La Virgen María Preciosa Virgencita Y el niño se presina Y besa su medallita Ay El niño salió a la calle Y se encontró una medallita El niño contento regresa a su casa Alegre y sonriente Le dice a su mamita Mami Mira lo que me encontré 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cuando yo diga mal, ustedes dicen bien Cuando yo diga bien Cuando yo diga bien Cuando yo diga bien, ustedes dicen mal Vamos a ver, voy a empezar No me vayan a fallar Juan, Juan, Juan Luis, Luis, Luis Ay, Luis, Luis, Luis Juan, Juan, Juan Caí mal, mal, mal Bien, bien, bien Caí bien, bien, bien Mal, mal, mal ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Claro! Dos milan son, si relan, si relan son, dos mi son Dos milan son, si relan, si relan son, dos mi son Dos milan son, si relan, si relan son, dos mi son Dos milan son, si relan, si relan son, dos mi son ¡Ahora! ¡Qué bueno para allá! ¡Ajá! ¡Así nada más! ¡Ahora! Dos milan son, si relan, si relan son, dos mi son Dos milan son, si relan, si relan son, dos mi son Dos remis pa' sol, remis pa' solan, remis pa' solan, sol pa' mi reloj